Música Son los momentos que yo vivo en tu presencia Son los momentos que nunca olvidaré Porque son momentos en que las palabras no alcanzan Para declarar lo grande tu amor Esos momentos no son comparables al oro y la planta Que como este mundo Porque son momentos tan especiales Para los grabados en la sangre de Jesús Música 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 Música